¿Qué pasa chavales? Y en este nuevo vídeo os traigo el análisis del nuevo banner del año nuevo que tenemos en Lee, el Xiao y el Victorino Han empezado con el 7.5 de Bond y nada, ya empiezan los troleos de Kelab, pero bueno Así que antes que nada sobre la promoción tenemos nuevas ofertas, nuevas fresh, las de Vegita Ya sabéis, en mi descripción podéis entrar al Discord de mi canal y hablar con él Si no también podéis haceros miembro o apoyar mi canal y mi contenido Y bueno, las juntas fresh ahora vienen con 6.000 Dreamballs Bien más que antes, por 14 dólares, mismo precio, más Dreamballs, así que ni tan mal para ir empezando a haceros un equipo meta Que hay que ir empezando a mirar de cara al verano Que habrá cambio de meta, pues ir rascando equipo, formaciones, Bonds y demás para ir preparando Así que bueno, vamos a echarle un ojo a las novedades que tenemos En principio nos han puesto un nuevo banner El nuevo banner del 7.5% de Bond Han metido algunas actualizaciones Actualizaciones, esto es lo nuevo, actualización en el punto de canje de medallas Le han metido la entrada al Sigao, la entrada súbita Tenemos la batalla de Fedes y luego, bueno, los puntos de historia Ya sabéis que van suelen ir con el banner nuevo Así que en este caso sería el banner que tenemos de Los tres nuevos De la liga alemana, básicamente Y luego le han puesto al Chao un revamp Luego lo miramos A ver, sinceramente yo creo que no se puede usar Está viendo las stats que le han dejado Y sigue siendo un poco flojo, la verdad Pero bueno, luego lo miramos Solo serviría un poco a caso la pared Pero el tiro no pilla nada bueno Y luego las ofertas y tal, poca cosa La campaña de año nuevo que tenemos Nueva ruleta Que ahora le vamos a echar un vistazo El bonus de inicio de sesión Misiones de evento Y el puesto de canje Así que poquita cosa Le miramos, vamos a echarle un vistazo al Chao La verdad porque se puede mirar un poquito Pero va, no es No es muy usable aún Corea De lo poco que hay De lo poco que hay solo hay dos Yo tengo a este Dream Collection La verdad que ni me acordaba Es el último que han sacado Mira que ha pasado tiempo Este ya que han sacado un Cha Amosur coreano del campo Mundial juvenil Corea del Sur 41.600 de ataque 16.900 de defensa El físico 35.000 15.000 regate 12.000 remate O sea, ya veis los stats 13.000 de pase 11.000 rapidez 12.000 potencia 11.000 técnica Es flojo O sea, tiene unas stats Bastante flojas Hay que decirlo O sea, refuerzo de técnicas combinadas 25% vale Todos los no-hapos más 15% Viene con el tiro duo Que es con el Lee y Cha 536 No pierde mucha fuerza Aunque se ejecute desde lejos Pero va, regate Panzer Y el Tigre Mansu Tigre Feroz 3 o más No-hapos de fuerza Más 6% Tenacidad Resiste hoyos Ataque desesperado Cuanto menos energía tiene Más aumenta las stats Y escudo el 10% Muy flojo O sea, ya veis que tiene Unas stats base muy malas Se puede meter un 55% Pero bueno Es verdad Tiene tenacidad Y el ataque desesperado Así que podría alcanzar El máximo de su poder Pero aún así Sigue siendo muy flojo O sea, lo único fuerte Encima con las técnicas combinadas Es el tiro y la pared Y el resto de cosas Es un terapio Como podemos decir Es bastante malo Hay que decirlo Y el nuevo banner Pues bueno En el último te garantizan Uno nuevo No está mal la pool Son pocos 30 Dream Balls El primer step 40 el segundo El SSR El 50% SSR SSR 30 de sacado Un SSR Y en el último Uno nuevo Pues lo de siempre 220 Dream Balls El full step En el último Uno de los tres Y lo único que renta Es el 7,5% De bond Diría yo 0,42 Los aumentados Y luego la pool Pues bueno Bastante filtrada Hay bastantes jugadores Están los Micael Rafael El último Díaz Los del bond De Machu Díamo Y tal Pues buen banner O sea al final La pool está bastante bien Porque solo hay 87 jugadores Solo Pero está bastante filtrada No es como los fest Que te toca una morra Ya que flipas ¿No? ¿Qué más tenemos? El Lee Vamos a analizar A ver Alcanza unos números Que te cagas O sea si tiras de primeras Alcanza unos números Que se come al Ken Pero Es lo malo Corea del Sur Stuttgart 1212 de energía 37.900 de ataque 20.000 de defensa Y físico 52.000 Tiene 11.000 de regate 14.400 de remate Pase 11.700 Entrada 8.000 Bloqueo Nada Intercepción 7.700 Rapidez 14.800 Potencia 20.000 Y técnica 17.500 Balón alto Normal Balón bajo Bueno Se mete 40% O sea tiene 14.000 de remate Tiene 20.000 de potencia Que eso es lo que le hace un poco fuerte En el chute Todos los de afinidad Agilidad Más 28% Ataque inspirado Del 40% El tiro tiene 550 O sea hace bastante Hace bastante pupa El regate De 524 El pase De 532 Y la pared Con chá Así que Un poco jodido de usar ¿Qué es la cosa? Tiene un tiro bastante bueno O sea Alcanza ese 40% Tiene la extensión de pared Adivina bien los duelos 20% Y sube el fútbol extremo 20% A ver Es capaz de meterle a Ken De primera si remata Lo que pasa es que a mi me parece Un jugador poco práctico O sea Yo no creo que me parezca la pena Para empezar en el monocolor O sea En el monocolor azul Ahora es verdad que lo iban a quitar No el monocolor Dijeron que lo iban a quitar Que iban a poner otras cosas Como reglas Ya veremos cuando lo hacen Como siempre Y si te enfrentas a Salinas Ya con el ataque inspirado Salinas se mete pasiva Y no le mete gol ni de coña Y solo es capaz de meterle gol a Ken Si Si remata De suelo Con la full pasiva Entonces es un poco inútil El ataque inspirado de delantero Realmente merece más la pena Cuando es un margus O así Que se la pasas de cabeza Y remata de primeras No tienes que utilizar nada Con este tío Tienes que dejársela en el suelo O sea Tienes que hacer que chute desde el suelo Sin gastar nada de energía y tal Es poco práctico O sea No Para ser un post aniversario No merece la pena No merece la pena Mucho más fácil jugar con Hyuga O con O con Santana Así de primeras Yo Aunque a pesar de todo lo que tiene Yo Yo no lanzaría La verdad Por él No No creo que merezca la pena Y luego está Xiao Que es malísimo O sea Xiao Es horrible Es de lo peor MC de defensa Múnich 1207 de energía 40.000 de ataque Tiene 7.000 de regate Nada 22.000 de remate Por la cara Se lo han puesto Y 10.000 de pase 10.000 de entrada Que es muy flojo Bloqueo 10.000 Intercepción 9.900 Rapidez 16.000 Potencia 11.000 Y técnica 17.000 Es flojísimo O sea Es muy flojo Tiene unas stats repartidas por ahí Que no entiendes muy bien Intercepción no llega a los 10.000 puntos Entrada también no son ni 10.000 De repente el físico sí que es bueno La rapidez y técnica son bastante buenos Pero es Está mal O sea Está mal repartido En fútbol extremo Se mete más 30 Viene con la pared combinación del dragón Que no necesita nadie El contrarremate relápago La entrada S Y la intercepción S Perfecto Autointer del 50% Maestro de los duelos Del 30 O sea 20% Perdón Extensión de 75 Tenacidad Y bloqueo La skillset no está mal Pero las stats bases Son tan malas Es que no llega ni a 10.000 Que es malísimo O sea Se mete con el fútbol extremo Y el maestro de los duelos Serían más 50 ¿Vale? Pero a partir de ahí Es un inútil O sea Incluso con el 50% Tiene unas stats bases Tan bajas Que va mal O sea Va mal Es bastante malo Hay que decirlo Y el último es Victorino Victorino es el que Yo creo que merece La pena del banner Simplemente por el bond nuevo 3 o más nojapos Más 7.5 En el resto de stats Es que En el monocolor No se va a usar Porque Te vas a enfrentar a rojo Si no se va a activar la pasiva Es verdad que de stats Base es el mejor de los tres O sea 50.000 de ataque 27.000 de defensa Físico 47.000 16.000 regate Remate 18.000 Pase 15.000 Entra 10.000 Intercepción 10.000 18.000 de rapidez 15.000 potencia 14.000 técnica ¿Vale? Está bien Pero bueno Clubes de fuerza Más 25% Contra los de destreza Se mete más 30 Por eso lo digo Viene con la volea de la pantera El chile de la pantera Y el regate súper veloz Y luego 3 o más nojapos Más 7.5 Técnicas especiales Balón alto más 10 Técnicas especiales Balón bajo más 10 Es un puro voleas Y resistencia a hoyos Este lo han hecho Para hacerlo de Raid Básicamente O sea Es para enfrentarte a la Raid Porque en el monocolor Como os he dicho En PvP no lo vas a usar Y ahora mismo Los dos porteros que se utilizan Son Ken Y Salinas Azul y rojo Así que no se va a utilizar Es otro inútil Este banner la verdad Que está lleno de De Siab es un inútil Victorino al menos Sir Will Bond Y Lee Te puede rentar contra Ken Pero es poco práctico O sea Tienes jugadores Que te van a hacer El mismo trabajo Mucho más fácil Pasándole y ya está O sea No No merece la pena Sinceramente Así que gente Un banner skip Yo iría ahorrando Para el verano Y ahí nos vamos viendo Un abrazo Y hasta la próxima Au revoir